Bueno, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Chavales, vamos a Vamos a darle un ratito a A MLB He visto que han metido cositas No sé si son ranked o qué Pero bueno, vamos a Vamos a jugar un ratillo, ¿vale? Creo que esto se escucha No pasa bien, no tengo ni puta idea A ver, no sé si se escucha No se escucha Vale, perfecto Pues nada, vamos a empezar Un ratillo A ver qué es lo que han puesto nuevo No sé si han puesto algo nuevo, ¿no? Vale, ya no sé si es que no estoy jugando online Vale, vamos a ver Los programs Vale, no han puesto nada nuevo Yo creo Ah, mira, sí Han puesto esto De David Ortiz Está todo, solo tengo que hacer La experiencia Que la estoy haciendo ahora Y del All Start Yo no he puesto nada Estas son misiones Vale Vamos a Vamos a Hacer Esto A calentar Se está cocinando Se está cocinando Se está cocinando La Summer League De FIFA Y estamos ahí Dándolo todo Bueno, yo creo que con esa Sí que corren dos bases Una y dos Vale, ahora sí Bien, chavales Bien, bien Sí, correcto José Berrios Vamos Siete strikeouts Son muchos strikeouts Amigos Se calientan a veces Con los objetivos Una cosa mala Porque Siete Son Dos entradas Y media Eso teniendo en cuenta De que ninguno te bate Nada Eso teniendo en cuenta De que ninguno te bate Nada Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Ves? Lo que hablamos Ese ya te ha bateado Ese ya no cuenta Ni castellanos No, no pica Al mínimo Tres entradas Tengo que jugar Seguro Vamos Sobre todo Porque eso Me está bateando Todo Pues nada Seguiremos Seguiremos Tengo lanzando Bolas Tercera bola Madre mía Madre mía Es que se han calentado Muchos Es que se han calentado Siete strikeouts Son muchos Eh Siete strikeouts Son muchos Mucho Hay que intentar Que no te bate Nada Pero Eso es Básicamente Imposible Bueno Ya llevamos Tres Bueno Ya te vale Otra que toca Eh El catcher ¿Qué pasa? Me va Todas abajo No es que me las está tocando Todas Bueno Venga Bien Vale Ya solo quedan Tres Para que luego Para que luego Te hagan eso Para que luego Te baten Y te hagan una carrera ¿Sabes? Haces seis Y en el que hace siete Te hacen una carrera Pero Ha hecho el amago El tío ¿Eh? Ha hecho el amaguito De todas maneras Este no debería De batear Muy Allí ¿No? Que es un Que es el Pitcher Ya Nunca se sabe ¿Sabes? Aquí es más Toto Tás con un Relo de madera Y funciona ¿Sabes? Tercera entrada No pica No pica No pica Vaya tela ¿Y eso qué? Nada De momento Llevamos ya tres entradas Y en tres entradas Me faltan todavía Creo que Tres strikeouts De los siete Que me piden Y no estamos tirando mal Lo que pasa es que Pues eso Tocaron algunas bolas Que no son normales Pero bueno Es lo que nos toca Venga ¿Cuántos queda? Uno Venga Solo queda uno Vamos a no liarla Bueno Ese bate ahí Se ha movido Más de la cuenta Se ha movido Más de la cuenta Ese bate Dos strikes Dos strikes Tres strikes Vamos Vale Cuatro bases Cuatro bases Tres con José Iglesias Juego macho Entre el perro La primera entrada Tenemos que hacer algo No podemos esperar Que nos toque la tercera La cuarta Y esa se va fuera Bueno Concentración en el bateo Concentración en el bateo Para hacer eso Ok Gigi Nada No cuenta José Iglesias Polín Qué bandas Macho Eso tampoco Me cuenta Y cuando Os tengo que hacer Cuatro bases Si no soy capaz De batear En condiciones Ninguna A ver Si, si Tiene una Bala Rápida Bola Buenísimo Y esa se va Afuera Ahí están Las cuatro bases Vamos Titán Ahí está Julio Rodríguez Julio Rodríguez Otra vez Ánimo Y esa Y esa Esa sí que se va Afuera Esa sí Let's go Vamos Grand Slam De Julio Rodríguez Let's go Un ¿Puedo? 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 Un Hanran 110 de power Si, hasta a ellos les cuesta A ver A ver La primera La primera La primera Se va Afuera Correcto Bueno Me ha costado Menos con Jalczewski ¿Con quién? Con Pito Alonso De los Mets Esas fly out Fly out Ahí está Suficiente Correcto Un fly out Pero que me sirve Vale Uh He puesto un conquest Vamos al conquest Ah Este no lo tenía hecho Vamos a ver La soft Capture 3 enemy Strongholds 2 de la west 75 millones De fans Vale O sea No tengo que hacer Nada rápido Lo que quiero Atacar Oye Obilla Vale Tío Estás muy pesado Estás muy pesado Vamos a coger Al Estigro Que el Black Black No me ha terminado De convencer No Te he dicho que no Ya vale A ver si el Lecigro No me la lía Como me la ha liado El otro Porque joder El otro me lo ha dado Primero a ver A ver si los que tienen Que batear Batean Como tienen que batear Porque es que tengo jugadores Para batear Bastante mejor De lo que lo he hecho Por ejemplo Claro Por lo menos Tío Ir cogiendo alguna base Lo que no puede ser Es que todos los bateos Fueran Fueran Fuera Este tío Me cuido Red 10 y 99 De velocidad A ver si tendría que dar Para que no hiciera una carrera Pero claro Para eso tengo que batear Ahí está Esa es buenísima Venga Una base para cada uno Vale Yo hay torre A ver si no me la lía Como me la liado antes Yo hay torre Este es un Eso es un Nada Nada No lo vamos a arriesgar Bueno Me la podía haber jugado Bueno Pita al onzo Ay que mal Lo ha hecho Tío Pero porque no ha corrido La base Tío Man y machado La primera Muy mal Muy mal La teatra Muy mal vista Además Ese sí que es buena ¿No? No Parecía más buena De la que era Bueno Venga va Vamos a poner a calentar A la gente Alvis Castillo A Kershaw Bueno Bien Al lefty Ese que tiene El movimiento De De picheo Que es un poco Largo Pero bueno Hasta que le coges El azulito Otra bola Míralo tío Me va a pasar Lo mismo de antes Me va a pasar Lo mismo de antes Míralo tío Cuatro bolas Me acaba de hacer El amigo Personaje Bueno Has hecho un azul Venga Bueno Por lo menos Has eliminado Alguna mancha Venga Otra bola Pero porque te insistes En ponérmelas ahí No entiendo el catcher Porque estoy insistiendo En ponérmelas ahí Venga Otro eliminado Va Por lo menos llegar Ya ha cambiado Venga Venga Hemos salvado Hemos salvado La primera La primera De antes Que nos dan Por culo Venga Andrés Jiménez Vamos Esa Fly out Sí, correcto Bueno Ahora en George Que antes no has hecho mucho A ver si ahora conseguimos Que hagas algo más De momento no Joder Macho Me lo van a eliminar También a Alan George Soy un pardillo Soy un pardillo Soy un pardillo Bueno Vamos a cambiar A este Castillo La primera Me la batean La segunda También Pero ahí está Alan George Venga Correcto Ojo Ojo eh Oye Las dos azules Y las dos Las ha trincado El tío Vale Pero ahora te elimino Luis Castillo Muy bien Buena Vale Los strikes La batea El tío Y esa no Bueno Mientras No sufra Un pitch hitter Por el pitcher Acuña Junior Vale 6 Victorino A ver Vamos ahí 6 Victorino Vamos Eso es Eso es Eso es Wayne Hunter Sí señor Ahí está Como lo ha pillado Uf El sonido Vamos Venga Julio Rodríguez Otra vez Vaya Tiene que llegar Sin Victorino A salvar el partido Julio Rodríguez Segunda base Correcto Venga Bueno Venga Julio Rodríguez Bien Vamos Swanson Mía Bueno Esa es buena también Esa se bajó Venga Julio Rodríguez Carrerita Vea El catcher Vale El catcher Yo de torre No Hola Esa es flyado Se ha flyado Bueno Venga Yo de torre Te la perdonamos Vale Que talón Solo es power Bueno Venga La primera Nos la hemos comido Esa no No me la voy a comer Y esa Voy a hacer un doble out Bueno Yo no sé por qué me hacen cambiar esto Vamos a poner a calentar a este Ya me queda que eso Bueno Juego Lo bueno que tiene el catcher Es muy bueno Lo que pasa es que tiene un movimiento ahí al final Ahí está Hacen una especie de movimiento ahí raro Que cogerle el azul es complicadillo Pero bueno Ahora Y ahora me la batean Machado Machado Pum Venga Perfecto No 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 estoy haciendo azul Le soy con este Con Kershaw Míralo tío Míralo tío Dos bolas ya Julio Rodríguez corre la hostia O sea que ahí no tendría que tener problemas Vale Perfecto Perfecto Julio Julio Bueno De momento El pitchón está siendo Todo lo bueno que yo quisiera Pero Está siendo efectivo Ahí está Vamos Vamos Bueno Partido ganado Nos ha costado nuestro Chavales Pero Ahí está Partido ganado Subiremos de nivel A ver cuando atacamos a estos Lefty no nos ha ido mal A pesar de su Movimiento raro Tienen a Manny Machado Y a Tatis Leaf Peligrosos Peligrosos Julio Rodríguez Ahí al medio Llega a la primera base Bien 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 Julio Rodríguez Bien Y Swanson Estas Que buenísimo Swanson Vamos A ver si no me haces lo de antes Julio Rodríguez Con Joe Torre Que antes me la has liado bien Buena Buena tercera base Buena carrera Y buena tercera base Bien Joe Torre Ahí con su bateo Ahí pegadito a la línea Y ahora Esa que De Pitalonso Se va afuera Vamos Tres carreras Bien 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 Voy a cambiar al pitcher Manny Machado La he tocado las dos veces Y yo creo que bien Esa es bola Bola otra vez Bola Venga Tres bolitas O me la tiras bien Vale Y ahí está Manny Machado Hace su segundo home run Desde que está en el equipo Grande Manny Vamos Ahí Manny Ahí está Golpe perfecto De Manny Machado Qué guapa Estadísticas 109 millas por hora Ha salido El pelotazo Y esa de Johnny Gómez Qué es Fly out Fly out No Home run Vamos 6-0 Let's go Es que se va a hacer Casi 10 millas de diferencia Con la que acaba de pegar Manny Machado Vale Andrés Jiménez Ya lo has liado Bueno Escúchame 6-0 en la primera entrada De momento Con un out solo Y ahora Baron Luch Baron Luch ¿Esa qué? Se va afuera Sí señor Séptima carrera Ahí está Baron Luch Perfecto Y va a batear Lefty Grove Ahí está Lefty Grove Que batea Con 24 de bateo Va a llegar a primera base Bien Lefty Y volvemos otra vez A empezar Julio Rodríguez Hostia Que han bateado Los 9 en una entrada Qué grande Ahí está El segundo eliminado Ah Qué pena Casi le hago 1540 puntos Les he hecho Todo el lío Vamos a ver Manuel ¿Y quiénes son estos? Este es Chazudín Romo Vamos a hacer Luis Castillo Que caliente Venga bien Venga bien Vale Estique Has hecho ahí Has hecho ahí La de antes Perfecta La puta Es que no me has dejado Que bate Rafael Devers Que era lo que quería Pero bueno Pero bueno Groud Haciendo lo suyo Buena Dos Eso no hay pegas No hay pegas Perfecto Y un peligro Vale 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 Tatis No ha hecho Mucho daño Ha bateado Y no ha hecho Mucho daño Vale Yo el torre Otra vez el catcher Que antes No lo ha hecho mal La verdad Ha hecho un bateo Que me ha servido Para coger bases Ahora sí Antes Antes ha sido Pegadita Venga Pita Alonso No No puede ser Pita Alonso Tío No me jodas Vale que me cueles Hay dos bolas Hay dos strikes Que me has colado Pero ya No Nada Pues Pita Alonso Toma por culo ¿Viste quién es? Manny Machado Mira que antes Hace un hard run Machado Que antes Hace un hard run Tienes que repetir Hay que repetir No Eso es un fly out Ah no 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 Mira Primera base Para Manny Bien Manny Bien Alan Judge No El de los Red Sox Lo he visto Lo he visto Demasiado pronto Ve cabrón Bueno venga Vamos a meter a Vamos a meter a Manuel clase este Que este Piche bastante bien Bastante rápido La pena es la Estamina que tiene Bueno venga va Cuánto tiene ese 40 de robo No creo que me robo una base Ese tío ¿No? Bueno todo puede ser En esta vida Pero Sería la hostia Que este tío me robo una base Macho deja de batearlo todo ¿No? Míralo Lo toca todo Bueno venga No vamos a perder la paciencia Joder Vamos a no perder la paciencia Porque le da una paciencia Más que vamos Dos strikes Y Venga Bueno vamos a jugar Ah no Todavía queda este Vale Vale ya está Bueno pues Vamos a jugar La tercera entrada No sé si conseguimos Hacer alguna cosa más Alberto Jiménez Bueno venga No ha bateado Primera base Alan Yuge Antes con un fun run Uno de uno O sea Le he visto clara Cago en la puta No Ha ido No pero no me he acordado No me he dado cuenta Tenía que haberle avanzado La base No me he dado cuenta Bola Sí, sí, sí Sí, sí Le he tocado muy poquito Ahí está Aron Yuge Haciendo otro fun run Let's go Aron Yage Boom Dentro Rafael Devers Bola Bola, bola Bola, bola Esa la strike Y ahí está Y ahí está Rafael Devers Haciendo un home run Haciendo el 10 a 0 Rafael Devers Menudo partido Que estamos haciendo Boom Bien Devers Bien Puntitos para los Red Sox Y empezamos otra vez Julio Rodríguez Julio Rodríguez Qué buena Swanson Nada, esa es fly ball Fly out Bueno, me voy a ir de aquí Con una buena mortera De puntos Con 10 carreras Yo de torre Que es el catcher Este seguramente la lié Me conformo Con que haga una base O un par Corre segunda base Uy, vamos Bueno, pues Pitalonso Le va a dar la oportunidad A Pitalonso De batear Le va a dar la oportunidad A Pitalonso De batear Joe Torre Joe Torre Muy bien No, no, no Venga, Pitalonso Una basecita Una basecita Una basecita Pitalonso Eso es Eso es Ahí está Tío, rapidísimos Uno con 34 Y otro con 46 Y ahí ya está Mani Mani que lleva dos dedos Mani que lleva dos dedos No, no me la juego Vamos Mani Hola Me vale No me vale No me vale Gente muy lenta Ahí Bueno 10-0 Espectacular Vale A quien tengo aquí calentando A Luis Castillo Bien Luis Castillo Bien Vola Venga Un strike Dos strikes Y esa que Bien Aron Jetsu Venga Un pitching más Y nos llevamos el partido Buen strike Ahí está Ahí está 10-0 Partidazo Partidazo que hemos hecho Bueno Aron Jetsu Aron Jetsu Dos home run Dos home run Aron Jetsu Impresionante Cuantos Y con esto acabamos Bueno esto solo es lo esperado Aunque el otro día tuve bastante suerte Con tres diamantes seguidos Pero vamos Eso no es lo normal Eso no es lo normal Venga uno Uno Los cardinals Coge las gafitas Vamos Paul Goldsmith Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es lo que queremos Diamantitos Vale Seguimos abriendo Escúchame Me ha tocado dos veces el mismo tío En serio En un sobre O sea Me han tocado Joder Es que es exagerado Es que me han tocado Tres sesenta y tres Y dos veces el mismo tío No me jodas Bueno Por lo menos me ha cambiado este Vale Esta es una selección De los Giants De los Yankees ¿Este quién es? Curtis Granderson Pablo Sandoval Tercera base Defensa plata Hostia 123 No crees que me gusta mucho Este de los Yankees 106 de power Vale ¿Este quién es? Otavino Vale Este es Picher Estanina 25 Closing Picher Jordan Walker Tercera base Y este es Picher Me voy a quedar con este de los Yankees Por ser de los Yankees Me voy a quedar con este Vale Y ahora abrimos esto Vale Las tres que me han quedado tenemos Gregor y Soto Luis Arraez Andrew Wendy Nintendi O Tim Anderson Yo creo que voy a coger a Tim Anderson Hostia Hostia ¿Este qué es? ¿Este qué es? Le Cid De los Royals Hostia Pero es que este es brutal Sostop Luis Arraez 125 de contacto Primera base Y Gregor y Soto Esclosing Picher No me voy a quedar con Tim Anderson Sostop Porque tiene 107 de contacto Contra Diestros 125 de contacto Contra Y 100 de Power Contra Este tío Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Y este de Sostop ¿Quién tengo de Sostop? A este A Swanson Vamos a cambiarlo Vamos a poner a Tim Anderson Para probar Yo creo que sí Pues Pues ya estaría la historia Tío